bueno ahorita nos encontramos aquí en la orilla del río vamos a subirnos a una canoita con mi amigo César vamos a subirnos a hacer un pequeño recorrido aquí en este río no vamos a subir mire esto cómo se mueve maestro ay 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 bueno vamos a ver para allá allá bien tú vas a subirte no se aguanta todo bueno pues lo que dios quiera este es ancha casi no se viran ay 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 vean estamos haciendo este recorrido aquí en este río y aquí es donde amigo sí en la parte donde venimos andando Tiene 13 barras 13 barras y por aquí te mejor no claro yo me acuerdo que hace muchos muchos años yo creo que unos cuantos 30 años yo estuve por aquí no era así esto ya no había piedras no había nada de esto y era bastante correntoso está súper cambiado todo esto, mire, esto no existía esto creo que es para que el río no se lleve, ¿no? no se lleve porque de arriba el río ya, el carretero lo partió ah, ya pero veo todavía que hay estas garzas aquí, ¿no? sí oiga, si miras en esta área es hermoso, ¿no? ve esa linda garza que está ahí esta garza, ¿qué tipo de garza? ¿es blanca? sí, blanca bueno mande sí ahí hay corriente eso, ¿no? sí ¿qué manera es para hacer vehículos por aquí, no? claro, por aquí trabajan todas las cooperativas yo me acuerdo que yo antes no nada de eso había, maestro esto de aquí era y usted vive ahí, ¿no? en esa casita qué bonito, ¿no? fresquito, duerme aquí no necesita nada yo dormí con la vida claro, bastante frío ahí oiga, este río estos señores aquí los señores corderos tienen un pedacito nomás de terreno el río era pero bien adentro ya adentro por la casa por la hacienda pasada y miren dónde se pira y sigue aquí y sigue quedando para ahí ya aquí ya fue una casa ya fue no hay andro nos encontramos aquí navegando con mi amigo que está dirigiendo la embarcación aquí y dice que es bastante hondo en esta zona que andamos y allá acá es hondo no, por ahí yo puedo decir pero aquí es hondo y se ve como oscuro y no te muevas mucho que me hace dar miedo no, no vamos a botar la corriente porque la corriente sí le mueve la canada bien le mueve la canada y ahí sí se pone inestable, ¿no? claro, podemos caer claro y se llevamos allá después se detectaron primerito de ese día allá había allá hay como una un remolino y allá no tiene sí no sé si te voy a traer ese remolino no, allá no ahí había un remolino esa canada parece que se iba a tirar al suelo daba miedo ya va la canada como que los días ya tenía miedo yo tengo 45 años andando 45 años ya usted es experto, amigo ya sabe cómo, por dónde meterse por dónde andar allá está la corriente no te voy a saber nada bien claro, no yo era luchero yo era luchero yo era luchero pero yo era luchero y ya estaba luchero también la lucha la lucha la lucha la lucha la lucha la lucha ya aquí se ve el abajo se ve ya el fondo un día me pasó aquí en una piscina oye, yo nueve varas nueve varas sí, me traigo ya está aquí a piscina y ahí regresamos sí, llamo nueve varas una colosilla sí para ir filmando esta a ver qué animal nos sale por ahí un hueco sí, hicieron un hueco claro oiga, créanme lo que si yo pudiera vivir de una manera súper sencilla ay, 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 ay viviera feliz oiga uno preocupado que tiene que estar pagando la luz el teléfono el agua es terrible oiga esa vida vivir prisionero del sistema la ciudad grande es angustioso y llegan hecho en la ciudad porque todo todo le cuesta todo, todo todo cuesta en cambio aquí no todo es un rematilluta pero usted come siempre un plato no lo puede usted come por eso no lo cogí en la canada pequeña en la canada pequeña usted ya se ve a caer lagarto no hay por aquí ¿no? me cuentan que en la semana me llega uno de cuatro baras cuatro baras venía subiendo por acá pero parece que de igualmente de cuatro parece que está ahí tres baras tiene el muro y me gusta la gasta para la onda y ese de allá sí, me sigo ahí puede estar en el cuero de los tres metros ¿cuáles son los muros? esos de ahí los de piedra sí, los de piedra y ahora tiene ese lagarto y vive ahí pero dicen que ese lagarto lo coge en la humedad contra maya y el macito ya lo han cogido ya lo han tenido en tierra pero ya se aparece más en la tierra cuando vamos a caer barado aquí no usted ya conoce todo el terreno o sea toda esta zona del agua donde está seco y allá se dice que lo cogerán para tu pesca no y ahorita no lo pueden coger ahorita si lo cogen se pone grado ¿cuál es el lagarto? claro pero ese lagarto es un peligro claro es un peligro si lo tuvieron cogido sino que los dueños de la pesca tres señores que son dueños de la pesca y ya ven ese negocio ya lo iban a vender en mil quinientos dólares pero nunca tomaban en cuenta a a los dos señoras que los cogieron dos cucheros ya entonces entonces como no lo tomaron en cuenta lo pusieron lo que hicieron fue con los dos barros y me dijeron bueno coja livena ya ya la vez lo cogió entonces ahí se ha crecido el día es barato claro no sé si no es como aquí se debería porque sí y usted mi hijo se cocina todo bueno ya nos estamos acercando a la playita amigos ya pasamos el susto un poco ya pasamos el susto un poco ay gracias a Dios bueno llegamos él ha entrado un poquito de agüita bueno llegamos esa es la canoita él ha entrado un poquito de agüita y todas estas canadas son suyas no son de Giovanni Chamber él es el dueño si yo trabajo en esa de aquí en esta de aquí nos caímos claro y usted mismo las hace o ya las compran ya hecha ya no ellos mismos las hacen y me sacan me sacan oídos y se me cayó un allá se me cayó un señor este bueno de la red se me cayó y no se jugó antes no era gordo pero le dio nervio a él mismo le entró nervio y le entró pánico y yo me sacó al agua antes cayó un poco lo seco hay que tener cuidado entonces si y si nos puede mostrar usted o no claro claro es que oye esto es interesante la vida así claro vamos a a conocer este donde vive nuestro amigo como me dijo su nombre amigo mi amigo César usted vive cocina aquí todo yo mismo cocino ah usted mismo se atiende y la mujer si viene ella de repente ah de vez en cuando viene la mujer si o sea ella se fue hoy día ya 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 las compran para mañana oye no le da miedo estar en solo en esta zona de noche no a nada a nada ni a los fantasmas ni a los vivos sabidos por ahí nada usted los recibe con un buen cariño si vienen a molestar solo un día un día se me acostó uno de lado mío le dije bueno acuéstate pero no me cuento o sea si penan me ríos pelosos pero es el que o sea eso es mental claro es mental si usted se mete en la cabeza que alguien le va a llegar le llega pero es mentira no le llega a nadie sino que ella se le mete en la cabeza como una psicosa pero de ahí no yo no miedo no miedo a nada a nada a nada usted usted me parece que tiene un acento como venezolano no es venezolano usted es ecuatoriano bien ecuatoriano yo soy César Arce vive aquí trabaja aquí en esta finca si trabajo aquí en el río cuidando esta área de que no ande hechucero transmallero que es eso de hechucero son pistoleros que corren al pescado ah y transmallero son los que también corren al pescado y usted y esas como pantapájaros que se ven por ahí son puestos por ustedes claro eso es lo que yo le decía y que es eso él me decía no es para que los pescados los pájaros se vayan ahí por ejemplo ya el pato ve eso creo que es persona y se alza ah ya ya huye de eso huye de eso y usted mismo se cocina como me decía se prepara sus platitos sí yo mismo y se siente feliz aquí feliz en la vida pero realmente usted su familia vive en otro lado claro mi familia sí usted trabaja aquí claro pero según veo le gusta a usted esta vida o sea no no a mí me gusta yo tengo cacahuera y yo la riendo y me gusta estar aquí o sea la vida de aventura me gusta esto sí a mí lo que yo hago la aventura pero no tanto el extremo de llegar todavía a eso que sí quisiera dormir en un lugar en una hacer como en una tiendita dormir si había venido más antes teníamos una carpa ¿no? sí allá era grande todo ese canchón donde están sacando pie ya me imagino que debe ser fresco de noche aquí ¿no? claro fresquito ahí tenemos una carpa tenemos ahí nosotros para unas como unas 15 personas oiga y esto da frío de noche ¿tiene su amaquita también todo o no? dos amaquitas ah tiene la otra para la compañera ahí se aguantan el peso claro acá tiene su carpita sí esa está ya tapada aquí porque ya no se va y si cogen más o menos pescadito sí aquí se cogieron como 5 pescaditos se cogieron ah ya cuando la pesca es buena le cogen hasta 3 pescaditos un huevo de agua ahí está no lo filmamos no ese animal donde se acercábamos se iba claro ese animal aquí es hondísimo ahí en medio es hondísimo claro ¿a dónde habrá ido? ¿qué pájaro será ese rojo que está ahí? ahí es el rojito con negro y pico amarillo y ese es el que canta o no sí no pudimos no pudimos captar el lobito de agua oye ¿cómo se ve esto de aquí? aquí las raíces estos árboles son viejos claro sí estos árboles tienen muchísimos años y mira que han luchado contra la el invierno cuando las corrientes son muy fuertes ¿no? por eso es que tal vez esta zona de aquí nunca se desbarrancó por las raíces sí por las raíces del agua ya el lobito no salió el lobo de agua ya no salió ya hay otra zona ya no salió porque ya el fondo son como nutrias nutrias marinas ¿cómo les llaman aquí? los lobos los lobos supuestamente dicen que los cazan ¿pero para qué? los lobos son como de perla y le sacan los lobos para vender los que son cazos ¿qué pena? no, no antes cuando se sienten acorraladas aquí se revientan los lobos así dice la gente ¿no? sí porque para que no le quiten los lobos ya no van se los revientan y ya ay ya le toca luchar contra la inclemencia del invierno cuando el río crece gracias a sus raíces estas tierras no han sido arrebatadas por la corriente de los ríos por estos árboles